Sí, señor. ¿Quieres a postularse como intendente, senador? Soy muy querido en el pueblo, para cualquier cargo podría llegar. ¿No lo descarta? No lo descarta. ¿Cómo ha tomado la decisión del jurado? Muy bien. Son tres años en prisión condicional, esto hace que también tenga un buen comportamiento, algo que con las fotos no puede decir que es totalmente lo contrario. Tengo 64 años de buen comportamiento. ¿A usted le parecieron bien esas fotografías? ¿Qué opinión tiene después de todo lo que pasó? Permiso. ¿Por qué no declaró una entrejuicio? ¿No puede hablar un segundo, Mazzone, con la prensa? Había prometido que termine el juicio. Pero preguntarán a René Gómez, mi abogado, mi abogado, él le va a decir las cosas. Usted había dicho que terminaba el juicio y podíamos hablar tranquilamente. Bueno, ahí vamos. ¿Qué le dejamos con la prensa? ¿Qué tiene para decir? Eso dígalo a usted. Bueno, intendente, ¿se va conforme usted con este fallo? Ahí se está retirando en este momento. Bueno, estáis, dos, tres. El... Ahí, sí, mantente. Vení más atrás, vení más atrás. Así es. Así es. Sí. Y además, este, la declaración que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Gracias.